Han pasado casi ocho meses desde que María salió de Guatemala para ser reunificada en Estados Unidos con su hija Delayda. En 2017 fueron separadas en la frontera. Aunque se sienten felices con su nueva vida juntas en Florida, la incertidumbre por la falta de un estatus migratorio permanente las llena de angustia. Me dicen tu pasaporte, dice para 36 meses, para tres años. Y dice, o sea, de que para tres años nos vamos a separar otra vez. Y le digo yo, no, aún no sabemos. En entrevista exclusiva con nuestra cadena hermana NBC, el secretario de Seguridad Nacional aseguró que la Casa Blanca apoya darles un estatus permanente. Y que abogan por ello al Congreso. Sin embargo, eso no es ninguna garantía. Si termina los tres años, ¿qué va a pasar de mí? Adelaida es una de las 126 menores que ha vuelto a los brazos de su madre gracias al equipo para las reunificaciones familiares formado por la administración Biden hace exactamente un año, que hizo posible el regreso de los padres deportados mediante un parol humanitario de tres años. Quienes defienden a estas familias le han perdido confianza al gobierno desde que abruptamente abandonaron las negociaciones de compensación económica para quienes fueron impactados por las políticas de cero tolerancia. Me sentí engañada de parte de la administración porque los abogados que estaban en estas negociaciones con el gobierno estábamos en estas negociaciones por años ya. Al día de hoy muchas familias permanecen separadas. Las organizaciones también reclaman que ningún funcionario de la administración Trump ha enfrentado consecuencias por el daño que causaron estas familias, que por hoy solo piden certeza de que no volverán a ser separadas. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.